Sigue así, y te acabarán matando. Te odio a ti, y solo a ti. ¿No me reconoces? No, supongo que no. Mishima Saibatsu mató a mi hermana en un ataque aéreo como si no fuera nada. Kurosu. Lo haré, pero no ahora. Aún no has sufrido lo suficiente como para merecer la muerte. No, todavía no, no hasta que estés lleno de esperanza. Entonces te mataré como si no fueras nada. No te atrevas a morir hasta que llegue ese día. No te atrevas a morir hasta que llegue ese día. Más que no te atrevas a morir hasta que llegue ese día. Gracias.